¡Bienvenidos Cardcaptors! Llegó el capítulo 68 de Clear Card en el que vimos a Shaoran en acción y desenmascarando a Kaito. La batalla está por comenzar, aunque los hilos siguen sin estar totalmente conectados. Sí, ya sé amigos, me tardé un poco con este video, pero todo tiene una explicación. Las que me siguen en Instagram saben que estuve de viaje y si bien avancé ordenando mis ideas realmente necesitaba mostrarles mucho de lo que ya hemos visto antes y pues todo eso lo tengo aquí en casa, así que por eso decidí esperar. La buena noticia es que mientras terminaba este guión apareció una gran gran novedad y no quería perder la oportunidad de mencionarlo y es que la editorial Kamite anunció que Clear Card se suma a sus licencias al español y no saben cuánto esperé que tengamos una edición en México. La otra noticia es que si todo sale bien, en enero estoy de regreso por allá y no solo de paso en el aeropuerto y así podré buscar tacos y por supuesto el nuevo manga de Clear Card y de paso el de Chobits que saldrá con Kamite. Así que crucen sus deditos y ya las estaré contando luego cómo sale todo. Pero bueno, basta de charla y empecemos con el resumen que les tengo teorías y mucho más en este análisis. El capítulo 68 de Carcaptor Sakura Clear Card inicia con una misteriosa voz que es reconocible para Sakura. Esa voz le recuerda que ella conoce qué es la felicidad, la tristeza y el dolor, pero que aún así siempre ha logrado salir adelante. La pregunta es cómo lo ha conseguido. Al despertar vemos a Sakura o mejor dicho a Alicia en una gran biblioteca sobre una góndola al costado de la reina roja, es decir, a Kijo. Sakura vuelve a tener momentos en los que parece recordar quién es realmente, saliéndose un poco de su papel, pero Kaito la vigila de cerca y le impide hacerlo. Kaito anda un poco fastidiado porque Momo le está dando pistas, pero continúa su plan aparentando ser el gato que representa Shaoran en esta obra. Sakura sigue sorprendida por la gran cantidad de libros y a Kijo señala que son los recuerdos de alguien y enfatiza que cada libro es un registro de lo que ocurre, sus sentimientos, deseos y todo absolutamente. Al bajarse de la góndola vemos que toma un libro y Sakura le pregunta si ese es su favorito. Akiho recuerda que su libro preferido es Alicia en el país de los relojes. Sakura pregunta esta vez en voz alta si es realmente Alicia y si ella es la reina roja. Akiho no recuerda su nombre anterior, pero sí sabe que había alguien especial para ella. Además piensa que a su nueva amiga Alicia le pega otro nombre, algo como una flor que nace en primavera. En ese momento llega Shaoran quien grita el nombre de Sakura, pero no es el único. El otro gato aparece y lo ataca, Shaoran lo esquiva y todo parece indicar que el plan de la carta espejo y Shaoran fue perfecto. Shaoran había usado el poder de la carta The Mirror, la carta Claw que fue convertida en carta Sakura. Sakura recuerda quién es por fin y hasta llora por no haberse dado cuenta antes. Al recuperar espejo, la otra carta, la carta Clear Mirror, se anuló y Kaito no podía seguir usando la imagen de Shaoran. Kaito se da cuenta que Shaoran lleva su espada e indica que seguro aprendió a llevarla dentro de su cuerpo en Hong Kong, pero cómo es que sabe tanto se pregunta Shaoran y Kaito nos cuenta que en realidad él y todo su clan es muy popular debido a que son descendientes del mago Klaw. En realidad el clan de magos de Akiho y probablemente la sociedad de magos le seguía los pasos muy muy de cerca. Pero aquí se acaba la charla porque Kaito sabe que debe echarlo como sea. En ese momento vemos a Flight y Shaoran vuelve a usar la carta espejo. Es así que Sakura, Akiho y el mismísimo Shaoran consiguen alas y de hecho las que lleva Shaoran tienen la apariencia de la carta espejo. Shaoran está dispuesto a regresar con Sakura cueste lo que cueste mientras que Kaito insiste en impedirlo. El capítulo termina con un evidente enfrentamiento entre Shaoran y Kaito, la batalla que fue detenida la última vez parece que esta ocasión será realidad. Ahora sí sigamos con las curiosidades y teorías del capítulo 68 de Clear Card. Debo empezar por la portada hermosa que nos recuerda la escena tanto del manga como del anime donde Sakura usa por primera vez la carta Clear espejo. Esta vez ambos están agarrados de las manos, no tenemos el báculo como en aquella oportunidad y algunos colores sí son diferentes pero la esencia es la misma y es que ahora Sakura y Shaoran sí se podrán tocar tanto como quieran y tanto como ansiábamos pero ello seguro lo veremos en los siguientes capítulos. En cuanto al capítulo 68 me queda siempre la sensación de que realmente nos quedan pocas pocas páginas para todo lo que nos falta comprender. El enfrentamiento con Kaito parece ser inevitable pero sí me sorprende que haya sido todo un capítulo y pues aunque agradezco ver todo el potencial de Shaoran me temo que quizás nos explique todo lo que necesitamos saber en lo que falta pero bueno eso ya lo veremos próximamente. Por otro lado hay algunas cositas importantes que quiero destacar. Lo primero ya tenemos a Sakura despierta al 100% y no saben cómo sufrir ver a Sakurita con esas lágrimas al darse cuenta pues de la realidad y esto fue gracias a Shaoran. Recordemos que Naoko ya nos había dicho que el papel del gato era importante y era clave que Sakura despertara. No parece que Akiho haya despertado aunque a veces es realmente ella la que habla a través del personaje de la reina roja. La verdad es que el diseño de la traducción al español no nos ayuda mucho pero al compararlo con la versión japonesa se van a dar cuenta que sí podemos ver cambios en la letra para distinguir si es el guión o si son la Sakura y Akiho hablando. Lo interesante es que como Kaito también fue el gato entonces es evidente que es él quien va a ser responsable de que Akiho en algún momento recupere la conciencia y será bastante triste porque Akiho se dará cuenta de todo lo que le han ocultado pero antes de eso aquí les va mi primera teoría. Creo que pronto veremos a Akiho siendo manipulada nuevamente por los de su clan y cuando esté en el límite es cuando realmente veremos a Kaito despertándola o sea ya en el capítulo final seguramente y pues la siguiente teoría es que es posible que ya en el final final sepamos por fin el nombre real de Kaito y quizás el de Akiho si bien no sabemos si su nombre es falso o no todo apunta a ello así que es posible que Kaito despierte Akiho pero que también sea Akiho la que nos revele la identidad de Kaito y ya hemos visto que definir quién eres en Clear Card no sólo tiene que ver con el nombre que nos ponen sino realmente con lo que dice tu corazón tu alma y en qué bando quieres estar. Muchos me han escrito ya por el Instagram hace unos días sobre cómo varios escenarios le han hecho recordar a Tsubasa y mentiría si les dijera que a mí no pero creo que algo que sí me gusta de estos pequeños guiños son que con Tsubasa aprendimos de la memoria del cuerpo no porque de esta manera Sakura recordaba a Shaoran y con Sakura Clear Card podríamos hablar de la memoria del alma del corazón de la identidad y pues seguro les voy a preparar algún videíto detallado sobre esto si les gusta la idea déjenlo en los comentarios. Regresando con la historia como dato curioso seguro se dieron cuenta pero el libro que vemos que Akiho sostiene con su magia tiene un sello muy muy parecido al que vimos en el manga cuando conocemos más sobre su clan entonces ese podría ser el libro de la historia de su clan es decir la de su pasado y de alguna manera un libro quizás que nos cuente algo más sobre su mamá sobre su papá por eso les decía que creo que la verdadera batalla aquí no es con Kaito sino con los malvados esos de su clan y los de la sociedad de magos y pues ya ando contando los días para que veamos a los verdaderos villanos de esta historia. Lo segundo hemos visto que la carta Clear Espejo vuelve a su estado de carta gracias a esta intervención de Shaoran pero no sabemos si seguirá con Kaito o si se pondrá del lado de Sakura esa definitivamente no era la carta que Kaito esperaba que Sakura creara pero nos deben aún una explicación sobre cómo llegó a sus manos si la que robó fue la carta de Sakura o sea la carta Chloe Espejo es posible que Sakura también ahora decida intervenir porque hasta el momento ha estado más que todo como observadora quizás un poco asustada un poco sorprendida y bueno ya sabemos que Shaoran no dudará en pelear hasta las últimas pero nuestra Sakurita es más de dialogar primero antes de actuar. Sobre esta escena en particular me gustó que Akiho también tenga alas porque de esta manera Shaoran la incluye en su plan de regresar y este momento también me recuerda mucho mucho a lo que hemos visto anteriormente en el manga cuando Shaoran tenía la carta Fly y Sakura había usado espejo en la carta Clear Flight y pues parece un trabalenguas pero recuerden que esa vez Kaito retrocedió el tiempo así que no sabemos si la pelea gatuna se dará o no y Kaito podría intentar hacer otro truco sucio con su reloj y espero que no sea retroceder el tiempo que ya tuvimos muchísimo de eso quiero acción así que creo que se viene ahora sí lo chido amigos espero también que Sakura pueda recuperar sus cartas Clear pronto y pues terceros sabemos que Momo tiene mucho por hacer aún seguimos esperando descubrir qué fue lo que le entregó a los guardianes y creo que pronto podríamos descubrirlo y de paso ver a Sakura con su nuevo y esperado vestido el verdadero vestido del cierre de esta obra y el que hizo Tomoyo para ella me encantaría que Clear Card responda todas las preguntas que tenemos pendientes y les recuerdo que tengo dos vídeos con más de 20 misterios que todavía no han sido resueltos y así amigos llegamos al final del vídeo del capítulo 68 de Clear Card no sé qué les ha parecido a ustedes por allí me han dejado comentarios en el instagram sobre que quizás pensaron que fue como un poco relleno pero bueno por ahí otros también están súper felices de ver a Shaoran en acción así que pues los voy a estar leyendo tengo también como otros tres vídeos que les debo así que voy a hacer una pequeña encuesta para saber cuál prefieren que salga primero así que súper atentos a la pestaña de comunidad aquí en youtube muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos muy pronto